En conmemoración del Día de la Familia, el sistema DIF de Isla Mujeres, que preside la presidenta honoraria Minnelli Ricalde Magaña, se llevó a cabo el concurso de esculturas de arena en playa centro de la zona surinsular. Al respecto, el director general del sistema DIF de Isla Mujeres, Carlos Osorio Magaña, dio a conocer que el concurso participaron 21 personas predominando las figuras en arena de tortuga, iguanas y mantarrayas. Destacó que la finalidad es concientizar a los niños y jóvenes sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la conservación de distintas especies como la antes señaladas. Además de lo anterior, el funcionario municipal dio a conocer que con este tipo de actividades se incentiva la sana convivencia y la unión familiar.